¡Suscríbete! En el final puso 50 y en el segundo 40. No se si para ti. ¡Fácil! ¡Fácil! Dale, no la tengas tanto, dale dale dale. Dale, tirá, ¡Fácil! 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 Eh, tirá. Javi, Javi, si tenés los dos referentes de área tirá allá. Es lo mismo, si él después termina tirando el centro de él es lo mismo, el centro acá o allá. ¡Aca lo primero! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡ivers Patriotade! ¡Vamos! ¡Vamos! Parque ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fiestrio! ¡Sacálo! ¡Gracias! 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 ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega, traba! ¡Malco el toque! ¡Malco el toque! ¡Malco el toque! ¡Marca! 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 ¡Solo! 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 ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Buenas, buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Sostenela! 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 ¡Ávamos! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡Solo! 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 ¡Aquí va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Sí, sí, sí. Gracias. 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 ¡Volvete, volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Volvete, volvete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no lo habéis! ¡Vamos! ¡Cállate, cállate! ¡Vamos! ¡Con la espalda! ¡Vamos de cabeza! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Buenas tardes. 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 Vamos a salir más rápido 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 ¡Walter! ¡Mira el quilombo que armaste! ¡No tenés perfil, hijo! ¿Qué querés salir jugando de ese lado? ¡Gracias!